Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con monedas de... Esta, por ejemplo, es de Brasil, de 50 centavos, del 2005. Bueno, como veréis, salen unas rayas de aquí del canto, eh. A ver si consigo. Y aquí sale una raya, eh. Y aquí sale otra. Ahora, luego alrededor del canto se ve mate. Ya veis, una de 50 centavos, del 2005. Luego aquí está sobrecargada también, haciendo un círculo alrededor del canto. Ya veis, aquí en... Río Branco se funde con Río Branco. Aquí la sobrecarga se funde con la B, eh. De Brasil. Ya veis que tiene... Un círculo alrededor del canto, eh. Que tiene sobrecarga, eh. Incluso aquí se ve también la chaqueta de... Del personaje. Bueno, ya veis, se funden con Brasil, eh. Pues ahí está, amigo. Círculo sobrecargado alrededor del canto. Y rayas detrás de Brasil y 2005. Ya veis, aquí las estrellas casi no se ven, eh. No se distinguen casi. Bueno, ahí vos queda, amigos. 50 centavos de Brasil. Del 2005, con esos pequeños errores. Y vamos a ir a por más. Gracias. 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 Gracias.